Te cuento que 105 factibilidades para conexión de agua potable en proyectos comunitarios y proyectos de inversión fueron entregados por el presidente de ANDA, Felipe Rivas, generando con ellos 5.348 nuevos servicios. Con estas factibilidades, la entidad contribuye al desarrollo social de las comunidades y a la dinamización de la economía nacional a través de los proyectos de construcción, así como la generación de nuevos empleos. Recordemos que hemos hecho un trabajo intenso en este sentido para garantizar que sean proyectos dinámicos que vengan no solo a solucionar problemas de consumo doméstico de estas comunidades, sino también de proyectos de desarrollo, ya que esto significa inversión, empleo y, por supuesto, todos los componentes que abonan al crecimiento, al desarrollo del país. En esa perspectiva estamos trabajando, ya nosotros llevamos más de 681 proyectos de factibilidad en un año. Pues para nosotros nos representa viable, pues porque agiliza todo el proceso para los permisos de construcción y ayuda a que las inversiones y todo ayuden a la economía del país.